hola qué tal bienvenidos a una nueva píldora de mercado vamos a estar actualizando esta vez lo que está pasando con el dólar contra el peso chileno después de nuestra última píldora estamos viendo un incremento del dólar peso de un 70 pesos durante esta semana que lo está llevando cercano a los 950 así que vamos a ver qué está pasando cuáles son las implicancias porque se está dando y hasta dónde podría llegar esto antes de empezar con el análisis quiero dejarlos cordialmente invitados a nuestro telegram x tv latam si tienen un celular pueden escanear el código qr de lo contrario pueden hacer link en el link que aparece en la descripción de este vídeo van a encontrar en este canal noticias y vídeos de mercado contenido como las píldoras que estamos viendo ahora en en cinco minutos la idea es ponerlos un poco al día de lo que está ocurriendo y lo que podría pasar con el instrumento accesos también a seminarios en vivo noticias de último momento que es fundamental a la hora de operar y estar actualizado en esos términos y por supuesto las actualizaciones técnicas de instrumentos que realiza nuestro economista jefe pablo gil así que para que se registren en el telegram vamos a partir entonces qué es lo que tenemos tengo dos instrumentos abiertos ahora uno es el dólar index y el otro es el dólar peso chileno simplemente quiero mostrarles lo que podría pasar con el dólar a nivel internacional se está fortaleciendo y nuevamente lo que podemos ver acá es que está tomando fuerza tenemos acá una dos tres cuatro cinco seis siete velas esto es lo que ha subido durante la última la última semana los últimos siete días y perfectamente podríamos ver nuevamente un dólar a nivel internacional subiendo hacia los 108 109 en línea con lo que el mercado empieza a asimilar de que la reserva federal va a seguir subiendo las tasas de interés este año y el próximo de manera relativamente agresiva en un comienzo se empezó a de cierta manera internacional a internalizar que no iban a ser tan agresivos al momento de subir las tasas pero la verdad que las últimas declaraciones apuntan a que perfectamente van a subir las tasas este y el próximo año lo que fortalece al dólar a nivel internacional y podríamos estar viendo una subida del dólar en el corto plazo perfectamente de un 1% adicional y si lo vemos más de largo plazo podríamos estar hablando de que el dólar index que es la fortaleza del billete verde podría ir a buscar estos máximos que no hemos visto desde los años 2000 eso significaría un incremento de un 11% adicional en el billete verde dicho esto vamos directamente a lo que nos convoca dólar contra el peso chileno vamos a agregar acá una banda de bollinger y vamos a agregar acá un rsi dos indicadores que nos van a ayudar a determinar cuáles son las proyecciones lo que habíamos estado hablando en la última píldora era que teníamos una directriz bajista en el rsi que estaba rompiendo al alza lo que nos hablaba de que el precio empezaba a tomar fuerza y además de eso se confirma con esta ruptura alcista de los 906 que estamos viendo que los 880 fueron un nivel clave que lo soportó y ahora nuevamente adquiere fuerza y está marcando máximos crecientes este máximo que marcó acá el día de ayer es mayor que este y probablemente marque ahora un nuevo máximo por encima de los 950 lo que me podría estar hablando del inicio de una nueva tendencia alcista después de esta intervención del banco central entonces qué está pasando primero que todo se está acercando el 4 de septiembre cierto eso también genera un poco de incertidumbre qué es lo que va a pasar en el plebiscito de salida pero por otra parte la cuenta corriente de nuestro país está en niveles que no veíamos hace mucho tiempo estamos hablando de niveles que representan incluso un menos 8,5 por ciento del PIB esto significa que la economía chilena está más débil para enfrentar ciertos chocs económicos que se podrían producir y esto está generando temor y esto está generando también una debilidad en el peso chileno que nos podríamos encontrar lo que nosotros estamos empezando a ver es que si es que vemos rupturas por encima de 950 perfectamente podríamos ver nuevamente ataques hacia los 986 incluso los 1000 pesos en el dólar contra el peso chileno pero antes de que ocurra eso tendría que pasar por una serie de niveles y entre estos niveles tenemos este y a mi juicio el más importante los 950 es decir si es que vemos una superación por encima de los 950 podríamos perfectamente ver un tipo de cambio en 968 986 y no se descarta para nada los 1000 pesos una vez más así que eso es lo que tenemos que considerar el precio del dólar vuelve a estar fuerte el dólar a nivel internacional se sigue fortaleciendo y el tipo de cambio local sigue subiendo a pesar de las subidas también del precio del cobre eso quiere decir que el dólar que el billete verde se fortalece incluso más de lo que lo está haciendo el peso chileno así que alcistas por el momento y nos reencontramos en alguna nueva actualización los dejo nuevamente invitados a nuestro canal de telegram para seguir recibiendo contenido como este que tengan un excelente día un saludo y y y y y y y